personalidades tan importantes. Estamos haciendo referencia a la licenciada María Jesús García San Martín, a quien le damos la cordial bienvenida, y ella es licenciada en Filología Inglesa, consejera técnica en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, Subdirección de Aprendizajes de la Unidad TIC del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, coordinadora de Google for Education en la Escuela de Profesores de UNIR y consultora pedagógica de la Escuela de Profesores de la Universidad Internacional de La Rioja. Esta conferencia de clausura se titula Transformar la Educación para poder transformar la sociedad. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Fátima, por la presentación. La verdad es que siempre hay que unir, me invita a cualquier congreso, ponencia, lo que sea, me sacan ustedes los colores en la presentación y yo se lo agradezco mucho. Realmente yo lo que soy es profesora, ese es mi major y esa siempre ha sido mi vocación. Otra cosa es que por las diferentes circunstancias de la vida, que a veces nos ocurren, pues uno va con una trayectoria profesional diferente, pero siempre ligada al mundo de la formación y al mundo del aprendizaje. Así que muchísimas gracias, les doy las buenas tardes desde España, buenos días aún para ustedes. Por allá veo muchas personas de Perú, República Dominicana, Ecuador, encantada de saludarles a todos. Muchísimas gracias por venir. Me parece una iniciativa este congreso bien necesario, les doy la enhorabuena por ello, porque realmente creo que los tiempos actuales en los que estamos, tiempos de cambios, tiempos de incertidumbres, pero de oportunidades, desde luego para la mejora y para la transformación, pues un congreso como el que han estado ustedes asistiendo este fin de semana, es una iniciativa bien necesaria. El título de la charla, les voy a compartir pantalla, un momentito. El título de la charla, como les ha dicho Fátima, no sé si lo están viendo, creo que sí, me lo confirmarán. Fenomenal, ven la presentación. Yo no pretendo, desde luego, en 30 minutos que va a durar este cierre, transformar ni la educación ni la sociedad, pero sí que creo que la educación es, desde luego, es el eje de esta transformación de la sociedad. Sería imposible en 30 minutos hacerlo, ni lo pretendo. Ya ven ustedes, y han seguido a lo largo de estos días el congreso, y estoy segura que en otras masterclasses, openclasses de UNIR y de otras instituciones, llevamos años de iniciativas de transformación de la educación, con mayor o menor éxito, seguro que todas muy bien intencionadas, no lo dudo, pero con un objetivo común, ese impacto transformado en la educación, y sin embargo, no son muchas de ellas iniciativas conjuntas, sino que parece que, a pesar de que hablamos mucho de trabajo en equipo, cuando nos ponemos a intentar llevar a cabo esas estrategias de las que hablaba la doctora Cisneros antes, no parece que lo hagamos de forma conjunta. Como les digo, no pretendo en 30 minutos transformar nada, y por eso me gustaría concentrarme en algo que yo creo que es una competencia profesional, que es quizá la que puede tener un impacto más transformador hoy en día, y que además puede vertebrar todas las otras transformaciones en educación, y esa transformación es convertir la educación en una educación digitalmente competente. Los que me conocen, y algunos de ustedes me han escuchado ya antes, así que les agradezco que vuelvan, saben que desde hace años llevo trabajando por la mejora de las competencias digitales en educación. No cabe duda que sigue siendo la competencia digital a todos los niveles, en educación, en la sociedad en general, en la sociedad actual, una competencia clave que la ciudadanía en general debe adquirir, debe desarrollar y además demostrar. Si queremos convertirnos en esa sociedad que queremos transformar, en una sociedad abierta, en una sociedad responsable, en una sociedad competitiva, debemos impulsar, debemos seguir impulsando que nuestra sociedad, nuestras sociedades, las suyas, las mías, sean competentes digitalmente hablando, desde un punto de vista digital, estamos en esa era digital. Y nosotros, como educadores, como docentes, tenemos la llave para hacerlo, por eso les pongo ahí la llave para que puedan abrir la puerta de ese trabajo en competencias digitales. Miren, hace años, que yo creo que una década, si no entera, casi entera, que llevo escuchando en diferentes ámbitos educativos, pero también empresariales, que el nexo entre la educación y el empleo ha de ser muy estrecho y ha de ser directo. Por tanto, instituciones como las universidades, como los centros educativos, como las instituciones ministeriales, etcétera, somos clave en este empeño. Pero no se olviden de que las instituciones están formadas por personas. No podemos pedirle a nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestros centros, nuestros ministerios, que hagan algo al respecto, porque nosotros somos parte de todas esas organizaciones y nosotros debemos impulsar que ese nexo entre educación y empleo efectivamente sea directo. Tenemos la obligación de lanzar al mercado de trabajo a jóvenes que realmente den perfil, con los perfiles adecuados para que se puedan incorporar a ese mercado laboral, porque los necesitamos. Que sean capaces de aprovechar esta riqueza de estas nuevas posibilidades que la era digital ofrece, posibilidades que están asociadas a las competencias digitales, entre otras muchas competencias, y a los retos que esta era digital en la que están viviendo les van a plantear. No podemos, como decía la doctora Cisteros anteriormente, no podemos evaluar como siempre, pero es que no podemos enseñar como siempre, y la evaluación es parte de esa enseñanza y de ese aprendizaje. Porque ni los alumnos aprenden como siempre, ni el mundo laboral necesita a los trabajadores de siempre, ni la sociedad es la de siempre. Hay muchísimas instituciones a nivel internacional, léase UNESCO, léase el Parlamento Europeo, muchas otras, que ya nos llevan indicando durante años que los jóvenes, nuestros alumnos, los que tenemos ahora en las aulas, sea al nivel educativo que sea, en un futuro más o menos lejano, dependerá de su nivel, obviamente, el nivel educativo en el que están, pero que estos jóvenes han de adquirir la competencia digital necesaria para poder participar de forma significativa en la nueva sociedad y en la economía del conocimiento del siglo XXI. Y la universidad en la que estamos, todas las universidades, tiene la llave. precisamente esta universidad, me enorgullezco de colaborar con ellos porque creo que están dando la clave para poder abrir esa puerta y tienen la llave ya en esa cerradura a punto de abrirse en este sentido de adquisición y mejora de competencias digitales. No nos podemos permitir el lujo de seguir lanzando al mercado graduados y posgraduados que no sean competentes, al menos digitalmente. Simplemente la sociedad no se lo puede permitir, la economía no se lo puede permitir. Y para ayudarles, nosotros también, como educadores, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que convertirnos en docentes digitalmente competentes para poder convertir a nuestros alumnos en personas digitalmente competentes y a nuestras instituciones, nuestros centros, nuestras universidades. Por eso les decía antes que institucionalmente un impulso vertical es absolutamente necesario, pero ese impulso horizontal que damos los profesores de aula es imprescindible. Porque de nada va a servir impulsos verticales en instituciones si los que estamos trabajando en ellas no avanzamos. Para ello tenemos que incidir en ese aprendizaje basado en competencias y tenemos que considerar esa competencia digital como una competencia clave, profesional, profesional para nosotros como docentes, pero también profesional para los alumnos que van a ser profesionales en un futuro, pero como una competencia transversal. Es decir, las competencias digitales tienen que estar integradas en todas las materias, de manera invisible y de manera transparente. No hace mucho que oía en algún foro, no recuerdo de memoria el nombre, pero leía, más bien que oía, mejor dicho que oía, leía. Voy a empezar a dar la materia de competencia digital en primaria. ¿Tienen ustedes recursos para trabajarla? No, 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 no los tenemos, porque tenemos recursos digitales en los cuales los alumnos adquirirán, desarrollarán y mejorar competencias digitales en la materia de lengua, en la materia de inglés, en la materia de sociales, en la materia de geografía, porque las competencias digitales han de trabajarse en cada materia de manera transparente y de manera invisible, insisto. De otro modo, perdónenme, pero estaremos cometiendo errores del pasado. La única manera de lograr poner este granito de arena que necesitamos para transformar nuestra sociedad, convertirla en una sociedad más abierta, más competente, más competitiva, es que trabajemos esas competencias digitales desde el minuto uno en todos los niveles educativos y esa será también la manera de conseguir que la educación y la empleabilidad vayan de la mano. Así que creo que es hora de tomar la iniciativa. Bueno, ya lo creía hace, como les decía al principio, casi una década, o una década completa, ya no recuerdo bien. Tengo más de una década de trayectoria profesional en varias materias, pero quizá ha sido en esta última década donde me he enfocado más a este ámbito de las competencias digitales. Allá donde voy, seguiré abogando porque se aúnen esfuerzos a la hora de lograr estas transformaciones. Estas iniciativas a título individual de un profe en una aula cerrada, me da igual que las aulas sean presenciales, físicas o presenciales online, estas iniciativas individuales a nivel institucional, de una u otra universidad, de una u otra administración, aunque muy loables, insisto, creo que no nos van a dar el fruto transformador que podríamos, creo, lograr si unimos cabezas, si unimos puntos de vista, si intercambiamos impresiones, conocimientos y si abogamos por esa competencia digital transversal. Que esté presente en toda la educación, superior y no superior. Y, por supuesto, avalada por las autoridades competentes para ello. Y si se fijan en la imagen que tienen en pantalla, de esas manos unidas, a mí me cuesta mucho trabajo ver por qué en las aulas, en nuestras propias aulas, les decimos a nuestros alumnos que trabajan en equipo, porque sabemos que la competencia para trabajar en equipo les va a abrir puertas, van a convertirse en ciudadanos más flexibles, en ciudadanos más capaces de adaptarse a los cambios, en ciudadanos más competentes a la hora de comunicarse, más dialogantes, y eso se va a traducir en una transformación de la sociedad positiva, sin duda, para todos nosotros. Pero si lo hacemos por nuestro alumnado, como una competencia profesional que ha de tenerse, para ser esos ciudadanos responsables que buscamos, ¿por qué nosotros no lo hacemos como docentes? ¿Por qué nosotros en nuestras instituciones, en nuestras administraciones, en nuestros centros, como docentes no lo hacemos? Miren, yo estoy, bueno, ahora ya no estoy cansada, pero realmente me disgusta a veces seguir viendo actitudes en docentes en activo, o incluso aún peor, en futuros docentes, que son esa cantera que va a salir a la profesión y en la que confiamos todos para seguir avanzando, que cuando llegan a un grado, o llegan a un posgrado, o llegan a un experto universitario, o llegan a cualquier tipo de formación de aprendizaje a lo largo de la vida, formación permanente, formal o no formal, preguntan si van a tener que entregar actividades en equipo. Porque eso ya me da una pista de que hay una competencia profesional que están dejando atrás. Y es necesario trabajar juntos, en grados, en posgrados, en las aulas, en las instituciones, para reconocer competencias profesionales, para abogar por la mejora de las competencias digitales. Y certificar esas competencias digitales a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel universitario, a nivel educativo, ya sea quizá internamente como docentes de nuestros centros, de nuestras universidades, pero también es necesario que haya un supra reconocimiento, una supra certificación, no solo para nosotros como docentes, sino para el alumnado. Que cuando el alumnado salga de nuestros centros, tenga algo, me da igual que sea digital, que sea físico, que reconozca y acredite que es digitalmente competente en X descriptores, en X niveles de desempeño, y que lo pueda avalar. Por supuesto, como les decía al comienzo, nosotros trabajamos en organizaciones, en las instituciones son organizaciones de personas. Con lo cual, tener las piezas del puzzle completas, es decir, alumnos que van adquiriendo niveles de competencias digitales hasta que abandonan nuestro centro para seguir formándose en las universidades o en las formaciones profesionales, tener en una organización docentes digitalmente competentes a los que su ministerio, su institución, su universidad, les va acreditando y reconociendo niveles de competencia digital, va a desembocar en que vamos a tener una organización de personas digitalmente competentes. Y eso querrá decir que a corto, medio o más largo plazo, tendremos una sociedad digitalmente competente. Creo que en este sentido, la formación inicial del profesorado es clave. Aquí creo que es donde se va a marcar la diferencia para transformar después el desarrollo profesional continuo, la formación permanente. Creo que la formación inicial es la que va a marcar el paso para después lograr avanzar en materia de formación permanente. Miren, los que trabajamos en ambos tipos de formación, es decir, en formación inicial docente, grados y después desarrollo profesional continuo, posgrados, expertos, cursos de formación, talleres, open classes, master classes, llámenle ustedes, todo es aprendizaje a lo largo de la vida, por tanto todo es desarrollo profesional continuo. Los que trabajamos en ambas, vemos claramente la brecha. Al menos yo personalmente, creo que nos damos cuenta de que el desarrollo profesional continuo se hace muchísimo más difícil cuando la formación inicial docente es prácticamente inexistente. O no se ha trabajado según qué competencias profesionales de manera transversal. Y esto ocurre bastante a menudo cuando hablamos de competencias digitales en educación. Seguimos cojos de este tipo de competencias. Seguimos aislando competencias digitales, competencias de trabajo en equipo, competencias... No, tenemos que juntar las piezas para que el puzzle encaje. Yo siempre suelo afirmar y afirmo aquí de nuevo que los alumnos, es decir, los futuros docentes, por ejemplo, cuando salen de su formación inicial, de su grado, etc., han de llegar al desarrollo profesional continuo, a la formación permanente, han de llegar con esa formación inicial de serie, que decimos en mi país. Si me explico, cuando yo voy a comprar un coche a un concesionario, ese coche tiene dos intermitentes, dos retrovisores, dos luces delanteras, dos luces traseras, un volante, cuatro ruedas... Ok, eso viene de serie. Al menos pienso que las competencias digitales en educación tendrían que estar certificadas de serie. Para que después, en el desarrollo profesional continuo, les podamos poner los extras, como el navegador en un coche, como las marchas automáticas, como el Spotify o lo que queramos. Pero si no traen esas competencias digitales de serie, va a ser muy complicado que después recorran el circuito, la carretera del desarrollo profesional continuo, con garantías de éxito. Esto es mi humilde opinión, es mi humilde opinión. Avancemos. Tenemos un modelo, quiero decir, hay modelos. No es necesario partir de cero. Hace años que venimos trabajando en ámbitos de competencias digitales. Tenemos la fuente, tenemos modelos basados en evidencias, testados, probados por universidades, como por ejemplo la nuestra. A nivel europeo, el marco europeo de la competencia digital para los educadores puede ser un buen punto de partida. Viene avalado por la Comisión Europea. Y en España tenemos modelos, algunos, bien contextualizados, de acuerdo con diferentes ámbitos, como esta guía de referencia que tienen ahí en pantalla, publicada por UNIR a principios de 2021, y que aporta competencias digitales para centros educativos, equipos directivos, docentes, familias y alumnos, con niveles de desempeño, descriptores bien planteados, competencias bien definidas. Y también tenemos selfie, esta herramientita que ven ahí abajo, que es una herramienta gratuita, abierta, para el autodiagnóstico de la competencia digital de los centros educativos, y que realmente consiste en hacerse un selfie de en qué punto está mi centro educativo en materia de competencias digitales. Y las universidades somos centros educativos, con lo cual también no sería aplicable. Insisto que no es necesario partir de cero, tan solo tenemos que coordinarnos, ponernos a trabajar juntos y ver hacia dónde podemos avanzar, trazar un camino común. Creo sinceramente que se lo debemos a la sociedad y ahí se lo pongo en grande. Estamos ahora mismo, me parece, en un momento, al menos en mi país, en el país de España, donde yo resido, en el que las universidades parece que estuvieran cuestionadas, o incluso en algún momento desprestigiadas. Es un momento en el que muchas empresas nos dicen y nos llevan diciendo continuamente que no encuentran perfiles para sus puestos entre los graduados en general de las universidades, porque requieren de unas competencias digitales muchos de esos puestos que estos graduados no pueden demostrar. Por tanto, creo que por responsabilidad como educadores que somos, se lo debemos a la sociedad y debemos dar un paso adelante y ver el camino a seguir, dialogando, actualizando lo que sea necesario para que este aprendizaje académico y formal que proporcionamos en las universidades y que lo hacemos con rigor y con calidad, sea un aprendizaje digitalmente competente, sea un aprendizaje práctico y, en definitiva, sea un aprendizaje de impacto transformador para nuestras sociedades. Están aquí para quedarse las competencias digitales. Ya estaban antes una pandemia, y tenemos que volver a la desgraciada pandemia en la que seguimos viviendo. Una pandemia ha tenido que venir a decir que había una necesidad que muchos de nosotros ya conocíamos y ya estábamos trabajando para cumplirlo desde hace años. Pero una pandemia ha tenido que venir a poner en valor la necesidad de que la ciudadanía adquiera competencias digitales, las desarrolle y las mejore de manera continua. Son una competencia clave, como les digo, insisto, son una competencia clave para que todo profesional, todo educador, todo médico, cualquier tipo de profesional que no quiera quedarse atrás en la era digital en la que vivimos, es necesario trabajar más. Son clave para todos ellos. Por nuestras aulas pasan todos los futuros profesionales, ya sea a la edad de 5 años, ya sea a la edad de 20, o a la edad de 50, o a la edad de 30, o a la edad de 40. Pero recuerden que la profesión docente es la única por la que pasan todas las demás. Nosotros somos los que formamos a los futuros médicos, a los futuros docentes, a los futuros veterinarios, a los futuros pilotos de Fórmula 1. No podemos dejar pasar la oportunidad de transformar la sociedad a través de la educación, porque la educación es el único eje capaz de transformar la sociedad. A veces oigo que el gasto en educación no se debe reducir. No, perdónenme, pero es que en educación no hay gasto. En educación siempre hay inversión, siempre. Y cualquier país que no invierta en educación será un país pobre a la larga. Cualquier país que invierta en educación y no pueda rentabilizar esa inversión también acabará siendo un país pobre. En muchos sentidos, no solo económicamente. Por tanto, creo que es nuestra obligación como educadores impulsar, abogar por tener una sociedad digitalmente competente, una sociedad comprometida, abierta, responsable, igualitaria, donde nadie quede atrás, y además bien formada, esto es clave, bien formada. Pienso que el futuro nos lo va a agradecer. Bueno, no lo sé, quizá no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, creo que habremos cumplido con nuestra obligación en el camino. Y con esto creo que ha llegado mi tiempo. No lo sé, Fátima y la doctora Chirinos me dirán si ha llegado mi tiempo. Sí, sí, le agradecemos mucho por todas estas ideas y propuestas. María Jesús, realmente estamos impactados porque es un cierre realmente que nos habla de que cada una de las ponencias que hemos visto en este Congreso nos dan las luces necesarias. Y le quiero comentar que nos están diciendo cosas como que esta propuesta es una bomba, que hay pura información que está sirviendo para cada uno de los docentes, y realmente creo que la propuesta que usted nos está diciendo es fundamental. A veces no nos damos cuenta que cada uno de los maestros son los formadores de los futuros líderes. Y no solamente cumplimos un papel de dar conocimiento a un grado específico, sino que cuántas veces algún presidente del Perú o algún premio Nobel le ha agradecido a su maestro. Porque fue el primero que creyó en él, a veces la familia no lo hace, fue el primero que dio sus fortalezas, y fue el primero que más allá del curso hizo que ese espacio trascienda en la vida del alumno. Entonces es muy importante para todos nosotros esta presencia de usted, porque nos habla que la transformación es posible, pero hay que partir de cero. Hay que, como usted lo ha dicho en el título, hay que transformar la educación para transformar la sociedad. Pero ¿quiénes son los elementos de la educación? Pues el alumno y el maestro, Rocío. María Jesús, muchísimas gracias por esta conferencia de clausura, que realmente contribuye a subir y a ponernos en el nivel ese, ese nivel de, como docentes, cuáles son las competencias, y qué papel tan importante juegan las competencias digitales, de manera transversal. También quiero decirte que los asistentes vienen felicitando, 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 y por eso, una de las noticias que queremos dar a todos los asistentes, a todos los organizadores y a todos los ponentes, ¿verdad, Fátima? Tú, tú, díla. Bueno, el anuncio es que tendremos el segundo Congreso Virtual Internacional de Educadores este 2022. Estamos recogiendo la necesidad de todos los maestros del mundo y la Universidad Internacional de La Rioja, siempre contribuyendo a la sociedad, se compromete hoy, al finalizar este primer Congreso, en la realización del segundo Congreso para el 2022. Gracias a todos ustedes los que han participado, y por supuesto, esperamos contar con nuestros ponentes. Así que ese es el gran anuncio que hacemos casi casi al finalizar esta mañana, tan bonita y tan intensa. Queremos agradecerle a la licenciada María Jesús García San Martín, de Unir España, por haber estado con nosotros. Y ahora sí, vamos a dar pase a las conclusiones y recomendaciones. Queremos...